Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Crear los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la calle cuando beso a mi mujer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Va a borrarme de la lista Pero yo le digo que ¡Ah! 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 ¡Ah!